Los retos en la sangre. Me gusta mucho eso, ¿no? Ya pudimos verlo en el video. Sí, me gusta competir. Es mi pasión. Fernando, decías que tú quieres ser reconocido, no como Fernando, sino por tu apellido, tu fiño. Y creo que eso tiene algo que ver con el luchador que ha sido tu papá en haberse ido hace mucho tiempo de aquí, de su patria, del Ecuador. Fue un porvenir para ustedes. Sí, gracias a él. Es que tengo todo lo que he tenido, lo poco que tengo, pero lo que he tenido mucho. Fernando, mejor dicho, tu fiño. Tu papá está muy lejos. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Creo que hace 15 años, algo así. ¿Qué es lo que más extraña a él? No sé, es que los abrazos que me da, o a veces, sus besos. Yo creo que si tu papá en ese momento estuviera viéndote, él estaría muy orgulloso del hijo que ha creado, el hijo que crió, y el hijo que esta noche está aquí. Fernando, imagínate que pasan los días, pasan los meses, imagínate que tú llegas a una final de combate. ¿Tú qué le dirías a tu papá donde llegas a coronarte? Imagínate que él te está viendo. Gracias a él estoy aquí. Y gracias a mi mamá, porque mi mamá me ha dejado de estar así en el mundo de la calle. Porque estaba así vagando, me dejaba de estar en la calle y todo. Y he conocido a mucha gente así. Bueno, y eso es lo que me gusta, bailar. Conocer a muchas personas y ser amiguero. Listo, señores. Así son los chicos de combate. Gente real. Gente común y corriente como usted que está en casa viéndonos. Chicos con historias. Chicos que lloran, que sienten. Y que de una u otra forma, la vida misma se ha encargado de enseñarle a ser grandes personas. Y a madurar. A madurar como este hombre que vemos aquí. Hoy, en la cuarta temporada, dispuesto a ganarse el cariño de todo un público. Fernando, combate para largo. Con fuerza. Para adelante. Muy bien. Chévere. Fernando, entonces, aquí lo tenemos. Un combatiente más, un combatiente real. Es que quiere que le hagamos tu piño. ¿Cómo quieres que te digamos? Dígale, Ecuador, dígame tu piño. Dígame tu piño, por favor. Gracias. Oiga, que haga algo. Este hombre, yo no sé si no le duelen las manos pararse de mano. Póngale música, Lunita. Vamos a alegrarnos un poco. Vaya ahí, vaya ahí. Esa es la vida de él. Lo que ama, se activa. No hay tristeza en el momento de bailar. Mire todo lo que se aprende, señores. En las calles se aprenden. Se aprenden cosas buenas también. Ahí está. Un chico. Un momento baile de tu piño. Aprendió cosas buenas. Vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos con más de combate. Tu piño nos va a llevar a la pausa bailando. ¡Vale, Música, Lunita, pausa! Ya volvemos. Una pausa. Estás en la cuarta temporada de Compate. ¡Vale, Música, Lunita, pausa! 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 Gracias.